el gobernador del estado ya está hablando de temas de dinero público del presupuesto dice que se tenía previsto que para el dos mil dieciocho aumentaran las participaciones federales pero lamentablemente luego del sismo luego del de los daños que se han causado y luego y luego de que todavía no se acabe el año porque apenas es septiembre quien sabe que vaya a pasar esto seguramente se va a modificar así lo explica venía un incremento en las participaciones de acuerdo al proyecto que envió el gobierno federal a la cámara pero con los acontecimientos de estos últimos días del 7 de septiembre lo más probable es que sus presupuestos proyecciones se modifiquen y entonces vamos a tener que esperar a que eso suceda y entonces empezar la revisión del mismo la fortaleza del sector salud pone un ejemplo de la dependencia que tiene el estado michoacán del dinero que envía la federación es el seguro popular que para hablar si va a aumentar o va a disminuir el presupuesto que se destine al sector salud en michoacán hay que ver cuánto dinero se le destina al seguro popular a nivel federal y a partir de ahí ya se puede comenzar a trabajar en algunas proyecciones nuestra fortaleza en salud está en el seguro popular entonces dependemos qué tanto le presupueste el gobierno de la república el seguro popular y y luego si tenemos proyectos para hacer una gestión exitosa que hasta ahora ha sido muy exitosa hemos podido gestionar más de dos mil millones de pesos para el sector salud para el sector educativo pues los mil cuatrocientos millones que les hemos pagado de deuda hace muchos años atrasados a las maestras y maestros también ha sido gestión ahora cuando se habla de presupuesto se tiene que hablar de la dependencia del sector que mayor dinero se lleva dinero que además pues no nos repercuten repercuten o o nos representa nada positivamente a los michoacanos todo el dinero que se va al sector educativo todo el dinero que se va a pagar maestros muchos de ellos que ni trabajan todo lo que se va en prestaciones en fin un desperdiciadero enorme de dinero explica silván aureoles en dónde está el origen en dónde está la génesis de este déficit que ya son décadas que viene arrastrando el gobierno michoacano todos los años hay un déficit de alrededor del cincuenta por ciento para el pago de la nómina de los maestros y esto porque está así para que ustedes lo tengan presente en el dos mil siete los estados de la república firmaron un convenio que se llamaba por la calidad educativa ese convenio les ayudó a los estados a tener recursos para generación de plazas por razones que ustedes conocen michoacán no se no firmó ese convenio se quedó fuera del convenio en consecuencia no hubo dinero para michoacán para para plazas para personal para servicios personales y qué pasó que el estado empezó a contratar con recursos propios a las maestras y maestros a tal grado que llegamos a cerca de treinta y cinco mil plazas estatales sin tener el soporte financiero para ello entonces venimos arrastrando desde hace años un déficit de que siempre se acerca al fin de año y hay que andar pidiéndole dinero al gobierno federal o cancelando otras cosas para poder pagar a los maestros el reto es que ese déficit al final del gobierno que yo encabezo lo tengamos prácticamente resuelto y eso le dará una estabilidad a las finanzas estatales muy grande gente querida de carne y creo que no no hay ... ... ... Gracias.